Escuchas Hola 40, un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma. Leemos en el Evangelio. ¿Y qué sentido tiene para nosotros privarnos de algo que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento? Bueno, el ayuno para el creyente es en primer lugar una terapia para curar todo lo que le impide configurarse a la voluntad de Dios. Es hacernos ver a nosotros mismos que lo fundamental del hombre no es solo el pan. El ayuno por sí solo no tiene sentido si no va acompañado de una reflexión, de una meditación y de un gesto para ayudar a aquellos que lo están pasando mal. Cuando se ayuna no tiene que ser solamente de alimentos, puede ser cualquier otra cosa de importancia para usted que considere un sacrificio rendirlo a Dios. Te invito a ayunar con el propósito primordial de tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial. A tener una sed insaciable de su presencia y permitirle que Él te transforme. La Sallista sigue conectado con la Ola 40. No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy. Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!